Unai, ¿qué tal? Buenas noches. Jesús Márquez de Canal Surradio. Imagino que será un momento muy feliz para usted. Yo no sé si llegó a soñar con un partido tan redondo como el que ha hecho su equipo, porque a la media hora ya le había metido tres a los portos. Algo impensable, pero que, bueno, tiene usted motivos para estar más que orgulloso por todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, lo comentábamos... Buenas noches, perdón. Lo comentábamos esta mañana, antes del partido. Los jugadores transmitían buenas sensaciones. Y eso se palpaba. Solamente teniendo una pequeña comunicación con ellos, citando algo del partido, los jugadores estaban. Lógicamente sabíamos de la dificultad, pero también estábamos convencidos que desde la continuidad del partido de ida teníamos que mejorar. Y teníamos que tener el respeto, pero que en un momento ese respeto nos llevase a jugar a menor medida lo que somos nosotros. Y desde el principio, esas sensaciones que transmitían los jugadores, pues se han manifestado en el torneo de juego. El paso hacia adelante en cuanto a la presión sobre ellos, el paso hacia adelante en cuanto a que de una buena disposición en el torneo de juego, desde lo defensivo hacia lo ofensivo, el equipo tiene argumentos. Y luego, pues, que eso nos dé la capacidad de luego de tener llegadas y encontrar el acierto. Y la verdad es que, bueno, lo hemos encontrado. Si es verdad que, por otro, un tercero como nos hemos puesto, pues quizá no estaba. Estaba en el guión del mejor de los casos, que no es nada fácil o que, lógicamente, pues, era algo que en principio lo contemplábamos como algo muy difícil, pero se ha dado. Pero, aún así, sabíamos que van a ser 90 minutos. Y la capacidad de sufrimiento que ha tenido el equipo en su nuevo tiempo ha sido también de chapó. Ha sido importante con un jugador menos, pues, como el equipo ha sabido defender. Ese proceso de crecimiento que ha tenido el equipo a esa fase de saber defender más cerca de portería, pues, lo ha ejecutado hoy. Y lo hemos ejecutado bien. Además de todo eso, la paciencia necesaria para coger algún contragolpe. Porque también es verdad que un gol de ellos hubiese, lógicamente, puesto en duda y no se hubiese puesto en alerta de cara a la clasificación, ¿no? Pero no ha sido así. Y, además de todo ello, tener la paciencia para contar contragolpes. Si hemos tenido un gol, otra ocasión buena, incluso un penalti a final, que podría haber redondeado mucho más el partido. Entonces, creo que la lectura del partido es, bueno, los pasos que ha dado el equipo en las distintas fases del partido para consolidarse. Alfonso Casella, de la IT Radio. El Sevilla alcanza la tercera semifinal europea en ocho años. Cada vez que alcanzó una semifinal, acabó ganando un título europeo. ¿Se veía como entrenador del Sevilla ganando un título europeo? Porque el equipo ahora mismo parece una locomotora. Bueno, mira, aquí lo más importante es que cada momento lo vivamos con mucha intensidad y con mucha dedicación. Y no podemos saltar ahora unas semifinales. La ilusión la tenemos grandísima, pero vamos a pensar únicamente en el siguiente rival. Y, lógicamente, la dificultad va a ser muy grande. Pero nosotros, en el planteamiento de toda la energía concentrada en esa eliminatoria, es lo único que vamos a pensar. Y no pensar el después, ¿vale? Porque puede ocurrir o no ocurrir, según como lo hagamos. Pero, sobre todo, ahora sí que, ayer contestaba cuál derbi, pues ahora sí que tenemos el derbi en la mente. Y ahora sí que para nosotros el partido del domingo es lo único que interesa, lo verdaderamente importante, lo verdaderamente que nos hace estar pendiente. Y ya no hay apenas descanso, pues jugamos el domingo a las 12, con lo que supone el derbi, con lo que supone para nosotros la liga. Y con lo que supone, después de un esfuerzo que hemos hecho, para saber mañana cómo están los jugadores y el sábado, para otra vez sacar un once competitivo. Lo que sí es verdad es que la satisfacción de ver un equipo que, cuando ha tenido que salir jugadores que han estado menos, tienen menos minutos, la participación también, el equipo tiene rendimiento. Y eso es una de las mayores alegrías que tenemos los técnicos dentro del equipo, ¿no? La capacidad de rendimiento es técnico y es técnico de todo el juego. Patricia Carrasco, para la PP Brand. ¿Cómo cree que va a afectar al equipo el pase a semifinales de cara a afrontar el último tramo de liga? ¿Más negativamente por el cansancio físico o positivamente por la harta moral con la que salen hoy de aquí? Bueno, pues hemos insistido, ¿no? Que el equipo ha hecho... En enero hicimos un mes bastante duro de trabajo. Estábamos fuera de la Copa, por desgracia. Pero eso nos hizo centrarnos en los entrenamientos. Hicimos un proceso de entrenamientos doblando días del mes de enero en el que queríamos ahí coger una base fuerte para el final de temporada. Y también creo que la mentalidad es importante. El sentir que todavía lo que nos queda es precioso, pero nos queda un camino muy bonito y que tenemos que trabajar este camino. Y pensando en el partido siguiente, pues sacar el rendimiento mayor que podamos tener en el equipo. Y para eso está la plantilla. Para eso tenemos una plantilla donde hay jugadores que están esperando jugar y cuando juegan han rendido. Y este domingo no sabemos quién va a estar disponible o no los que han jugado hoy. Seguro que alguno no, seguro. Pero los que están en el banquillo seguro que van a aportar lo que necesitamos. Y ese va a ser el camino de aquí hacia adelante. Buenas noches, Isaac Escalera de Telesevilla. Ha dicho Pepe Castro que da igual el equipo que le toque en seis finales porque está seguro de que lo van a eliminar. Si está con él, ¿y a qué equipo prefiere? Mira, yo el sorteo no voy a preferir ni un equipo porque al final el Oporto es uno de los favoritos. Hemos conseguido superarle y ahora el siguiente va a ser igual de difícil. Entonces, que sea el sorteo el que lo diga. Y bueno, nosotros vamos a insistir, ¿no? Desde esa ilusión que tenemos, desde esta competición donde el Sevilla pues sí que se siente cómodo y sí que ha sido campeón y eso también le da una responsabilidad mayor, pues estar en semifinales es para estar contento. Y sobre todo por la afición, ¿no? Que en aquel momento ya desde las dos previas eliminatorias que jugamos con el Podgorica y con el Slack creo que se ha estado totalmente identificado con esta competición, con el equipo, el viaje a Estoril de 4.000 aficionados hay que recordarlo. Entonces, creo que eso también da al equipo, a los jugadores una responsabilidad mayor, ¿no? Por lo menos de centrarse fuertemente en procurar dar una alegría y hacer felices y transmitir esa ilusión. ¿Este es el mejor momento de Unai Américo como entrenador? Bueno, vivo como un trapecista en el alambre con esto, con el palo. Y procuro continuar, no pararme, ¿no? Ni en lo malo he parado, ni en lo bueno voy a parar, porque yo sé que el domingo tenemos otro test, otro examen, otra oportunidad y otro rival que nos va otra vez a retar, ¿no? Y entonces esos retos continuos que están en el fútbol son lo que nos hacen a nosotros estar continuamente, pues bueno, no pararnos en Ibirata, sino hacia adelante. Unai, Jesús Benegas, en directo para Valencia del Deportivo. ¿No se le ha visto en esa celebración con los futbolistas al final? ¿Por qué ha sido? Y también una segunda pregunta, Rakiti hoy ha hecho un magnífico partido, pero al final ha comentado que tenía fiebre. ¿Usted qué sabía de esto al respecto? Bueno, la celebración sí está, lo único que al final, yo tengo costumbres inventar el vestuario, entonces, hombre, en estos hechos como el día del Betis también, pues estoy con el grupo, estoy con los aficionados, pero bueno, está una parte, la siguiente parte ya ha entrado dentro a saludar a la gente que estaba dentro. Y Iván, sí, Iván esta mañana tenía unas décimas, Atale también tenía unas décimas. No era duda para el partido porque él quería jugar y el médico lo aconsejaba hacia adelante, pero sí es verdad que no sabemos cómo iba a transcurrir durante el partido su estado físico. Ha hecho otro gran esfuerzo, no sabemos ahora cómo, las siguientes horas, los siguientes días, si es verdad que nos ha dicho el doctor que puede ser que le pierda un bajón fuerte, pero bueno, hoy ha hecho un partido impresionante y, bueno, de Iván Rakiti, pues poco más podemos decir que no sea lo que ya todos hemos dicho, de los aspectos positivos que lo ha vuelto a demostrar. ¿Puede ser el punto bajo para el tiempo? Bueno, insistir, hoy ha jugado en esas condiciones, ha jugado 85 minutos a un nivel alto, pues sí es verdad que ahora el proceso posterior de ahora sigue el día, vamos a ver cómo evoluciona. Buenas, una, Ignacio Cáceres, Cadenaser. Dijo usted en la previa del Betis, en la vuelta, que Europa le debía algo, que le debía alguna. ¿Se la ha devuelto hoy o todavía se la tiene que devolver más adelante? Pues ya lo contesté después, que yo le debo mucho más a Europa que a Europa a mí, y eso será siempre. Yo le debo mucho más a los clubes que me han llevado a Europa, como el Valencia y como el Sevilla, yo le debo mucho más a Europa de lo que yo le pueda dar a Europa seguro. Entonces, yo eso lo dije y ya lo sabéis, porque en unos cuartos de final no os pitaron un penalti clamoroso, que luego lo utilizó en un minuto 85, que nos hubiese dado el pase a semifinales y que cerca de una final, que en aquel momento igual lo pudimos haber ganado. Entonces, siempre he vivido con eso, que incluso además luego los árbitros utilizaban esa jugada para que los árbitros pues identificasen algo claro que tienen que pitar y que no pitaron. Pero eso fue pasado, no quiero recordarlo, pero sí es verdad que está ahí. Y entonces, pues yo siempre hablaba de aquel momento, ¿no? Y además recuerdo que entonces, en la decepción que nos llevamos de aquella eliminación, Ocho Torena me decía, Ocho Torena, entrado de porteros con bastante experiencia, me decía, tranquilo, un hay, que algún día esto te saldrá por algún lado. Y la última por mi parte, usted al principio de temporada fue bastante criticado, el equipo llegó a estar último y el equipo ha ido evolucionando. ¿Ha ido evolucionando al mismo tiempo una y en Mere con el equipo? Bueno, lógicamente, pues las valoraciones constantes que se hacen, pues bueno, podríamos matizar muchas cosas, ¿no? Pues es verdad que nosotros, pues nos ha costado coger un equilibrio en todos los aspectos, hubo muchos cambios, tal vez repetir, hemos tenido lesiones importantes. Y bueno, y en todo ese discurrir, pues lógicamente, pues tienes que estar con mucha intensidad día a día, pues a nivel de técnicos, a nivel de grupo de trabajo, a nivel de jugadores, para encontrar, al final, por lo que se mide a un cuerpo técnico, ¿no? Pues la capacidad de sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tienes, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues bueno, creo que la evolución del equipo, la evolución de los futbolistas, gracias sobre todo a ellos, principalmente, es buena. Y lo que tenemos que seguir es desde la humildad, desde la dedicación que nosotros le proponemos, pues ir creciendo, ¿no? Porque esto es, puedo insistir, esto, lo que hoy ha ocurrido ya es muy bonito, pero es que mañana hay que levantarse otra vez y ir a trabajar. ¿Qué tal, Unai? Ángel Aguado para el desmarque. Su Sevilla poco a poco va mejorando cada jornada que pasa y se va apareciendo también cada vez más en sus pasos al mejor Sevilla, al Sevilla de los títulos. ¿Le motiva esto? Pese a que las comparaciones son odiosas, que cada vez vaya mejor en Europa, que cada vez vaya mejor en Liga, ¿realmente cuál es el techo de este Sevilla? Bueno, los procesos hay que vivirlos y hay que tratar de evolucionarlos a lo mejor, ¿no? Entonces, en Sevilla hay una época muy bonita y, lógicamente, todos queremos que, pues, repetir, ¿no? Y estar cerca a esas situaciones, ¿no? Yo voy a insistir que yo creo que el primer camino cuando yo llegué era ir a Europa. Creo que el Sevilla es el lugar donde tiene un acomodo mayor, es en Europa, ¿no? Y creo que eso, pues, bueno, con las dificultades, pues, lo hemos conseguido. Y luego, pues, la gente, una vez que estás en Europa, pues, procuraba hacer un papel importante de ser protagonista. Entonces, ahora, pues, lo estamos consiguiendo, pero esto es un continuo, ¿no? También yo manifesté en su momento, ¿no? Que a mí me ilusionaba mucho, pues, el poder volver algún día, además de Europa, a la mayor competición europea con el Sevilla, ¿no? Pero eso es un proceso que lo puedo vivir o no. Yo dije que era una de mis ilusiones, ¿no? Además de estar en Europa, de poder disfrutar en Europa y estar cerca de, ¿no? Y ahora en semifinales, pues, cerca de poder jugar una final y un título, pues, lógicamente, es a lo que aspiramos todos los jugadores o todos los técnicos o todo un club, ¿no? En un momento dado. Y luego, pues, estar a la mayor competición europea, que en este caso es la Champions, ¿no? Pero es un proceso que puedes vivirlo o no vivirlo, porque en eso estamos expuestos. Pero sí, es verdad que nosotros procuramos trabajar siempre para, siendo, buscando realidades, pero esas realidades que sean ambiciosas. Una última por mi parte. La única noticia negativa del partido ha sido la expulsión de Coque. ¿Cómo está el jugador? Y, sobre todo, ¿cree que podría haberse evitado esa expulsión? Bueno, de verdad que, hombre, en el descanso, pues, hablamos de todas estas situaciones, ¿no? De jugadores que tengan molestias, de jugadores que puedan estar más cansados y de jugadores que tengan tarjetas, ¿no? Teníamos varias incidencias en el descanso en ese aspecto. Teníamos, pues, aproximadamente cuatro o cinco incidencias, ¿no? Con futbolistas como Dani Carrizo, futbolistas como Iván Rakiti, que estaba con su proceso febril que había tenido. Estaba Carlos Vaca, que había manifestado también en el minuto cinco. Tenía unas molestias en el cuadro, etc. Entonces, la tarjeta de Coque condiciona para poder valorar hacer un cambio, pero teníamos que esperar cómo evolucionaba también el resto de los futbolistas. Y sí, es verdad que, bueno, que a Coque no se le puede reprochar nada. Es verdad que una sola tarjeta, pues, bueno, tenía que haber tenido cuidado y lo habíamos hablado. Pero yo no le voy a reprochar nada porque Coque es de los que, cuando se pide dar un paso adelante, no da uno, da dos. Entonces, gracias a final al equipo, pues, su expulsión no ha repercutido negativamente y, bueno, procuraremos que sea también un aprendizaje. Buenas noches, Silvia Verde Antena 3. ¿Qué le dice que en el Bombo vayan a estar mañana dos españoles y uno de ellos sea un equipo al que usted tiene tanto cariño como es el Valencia? Bueno, insisto, cualquiera que nos toque va a ser muy importante, ¿no? Y, bueno, que esté en Valencia, pues, también es atractivo y si nos toca una alimentación con ellos, pues, también creo que va a ser muy bonita. Y yo cualquiera que nos toque, pues, encantado, ¿no? De poder disfrutarla y de poder vivirla.